Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Ay, qué bonita es la democracia cuando te llega la espiritualidad y el perdón. Qué bonito. El perdón es muy importante para gobernar en paz. Eso. A ver, ¿verdad? A ver, y si no hay perdón, Moni, es con permiso ahí te voy. Ajá. Entonces, fíjate, ya en el INE, en el debate del debate, con permiso ahí te voy, ¿no? Si se queda la misma, la misma periodista, ya, oye, también, no se puede andar cambiando. Luisa Cantú. Luisa Cantú. Ajá. Y también, con permiso, no va a haber cara a cara. Es que esto de enfrentarse puede ser algo muy cómodo. No, muy, claro. Y en elecciones, como si nosotros no necesitáramos que se enfrenten, ¿verdad? Siempre, jovenas, muy buenas noches. Lo que es importante siempre cuando uno hace campaña es dar pasos firmes, siempre asertivos, siempre histórico, para no irte mucho luego a otros lugares, por ejemplo, deslizarte al piso, como llaman ahora, como llaman ahora en eufemismo, cuando algo se cae. O sea, madras. Ay, no, mejor vámonos a ver el resumen del día con la pluma de Daniel Sánchez. Te vas a deslizar. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sigue viendo con muy malos ojos que Xochitl Galvez participa en la marcha del 19. Todos los que vayan a marchar el 19 de mayo están defendiendo al PRI. Entonces, fuera máscaras, no hay sociedad civil, a la gente la engañaron, detrás siempre ha estado el PRI y el PAN. Pero en el Senado la preanista tiene defensor de oficio. Por eso, Rementería asegura que a la del huipil no la parieron los partidos políticos. ¡El chico ya nació! ¡Por fin! Xochitl Galvez tiene todo el derecho de ir el 19 de mayo. Ella es una candidata que nace de los ciudadanos, no es de los partidos. Y mientras Moreno y preanista se tunden, May necesitas que se lo lleva el tren. El tren Maya debió haber sido eléctrico, debió haber tenido fibra óptica para que las comunidades tuvieran acceso a internet con esa infraestructura. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Oigan, bueno, pues vámonos a ver a cruz en la curtidora gira de Claudia Sheinbaum. Digo curtidora porque te curte. Cuando tienes tantos vítores como, este, ¿cómo se dice? Mentadas. Como mentadas. Pues se curte uno. Bueno, pues allá anduvo y en uno de los mítines que hizo prometió que iba a hacer un, allá en Huatusco, habló de las farmacias del bienestar. Falta que encuentre los fármacos para llenarlas, ¿verdad? Pero eso es lo que ella dijo. Y además un programa que le llamo Farmacias del Bienestar, para que además de los medicamentos gratuitos en el centro de salud y en el hospital, haya farmacias especiales aquí en Huatusco para los medicamentos principales. Bueno, pues ahí está, pero ¿qué cree? Ayer se pasó a repasar un poquito al gobernador Cuitláhuac García. ¿Por qué? Más de lo que ya. Más de lo que ya. Porque dijo que había llegado tarde a un evento porque venía de Veracruz, de Veracruz a Zongolica, y que ya se había dado cuenta de lo mal que estaban los caminos. ¡Pum! Al gobernador. Sé que llegamos un poco retrasadas, pero veníamos de Veracruz y ya me di cuenta cómo están los caminos. Así que mi primer compromiso con ustedes son los caminos. O sea, correcto. Bajar en la plana. Oye, de esos caminos tan sinuosos, nos vamos a los caminos intransitables. ¡Ay, de tu tierra! ¡Ay, me siento tan mal por Tamaulipas! ¡Qué bárbaro! Pues fíjate tú que por ahí anduvo Sochel Galvez, pero ahora sí que sí estuvo muy acompañada, sobre todo de la Guardia Nacional, porque ustedes saben, así tranquilito, matatatatatamoros, pues no está mucho. Y entonces, pues así es como llegó, con muchísimos coches escoltando su llegada. Y eso sí, decidió encontrarse con la gente, hacer su discurso. Y tú ya decías, Vicente Galvez, no sé si fuera del aire. Bueno, no, mira eso, qué bárbaro, hasta me interrumpo. Es que, ¿sabes qué? Con los amigos que luego se cargue el gobernador de Tamaulipas, qué miedo. Ay, no, y los exgobernadores, es una cosa muy fea. Pero bueno, entonces déjenme volver al punto. Ahí, obviamente, ha estado Morena, molesta y molesta, y diciendo, ay, no, que hay que fiscalizar la que dice Sochel que no es marcha, sino que una concentración. Que fiscaliza. Y Sochel dijo, pues sí, que la fiscalicen sin problema. Oigan, y ustedes también háganme el favor, por favor, de fiscalizar esos dineros, pues ilícitos, ¿verdad? Que de pronto entran a las campañas, y lo dijo ahí en la mera mata. ¿Por qué no se investiga cómo está entrando dinero del narcotráfico a las campañas políticas? Ya llegó la hora, ya llegó la hora de que se despierte y nos demos cuenta que estamos en manos de los delincuentes. No, pues sí. Oigan, pero antes de este tremendo sustazo, déjenme decirle, ay, qué bonita es la memoria cuando es selectiva. A mí me encanta. Pues siempre. Así suele ser. Entonces, Sochitel Galvez, ay, ya ama, ama a Malio. Se ama. Yo pensé que era el perdón del que hablaba Mónica Garza. Y te digo que está muy espiritual el proceso. Si alguna vez dijo que era un dinosaurio, ya se me olvidó, yo te quiero. Y es más, ¿sabías que son tan cuatís que andaban en el Xochitl bus? Pues vamos a burlarnos. Ay, pues de quién. Ay, pues de la que no sabe responder ninguna entrevista. Y así pasaron a repasar a doña Claudia Cheyman, que dice que no, que no es buena para contestar preguntas. ¿Sabes qué me doy cuenta de Claudia? El hecho de que no vaya a muchas entrevistas, no tiene la capacidad de defenderse rápido. ¿No te dice cuenta que se atoró con las afores? No tiene posibilidad de defensa porque es verdad que sí se lo robaron. Es que Sochil siendo presidenta de México va a poder blindar que el próximo o la próxima ministra de la corte pueda ser independiente. Ay, se ve la amistad por todos lados. Qué buen chal. Yo lo único que pensaba es en el rico aire acondicionado, que seguro traían ahí Kika. Claro. Ahí sí. Siempre jóvenes, si ustedes pensaban que la campaña de Maines es solo un jingle que todo el mundo se sabe, pues tienen razón. Ay, no. Él también lo sabe, pero no quiere que se quede nadie con esa idea. Por eso han sacado un nuevo spot que están ya circulando en redes sociales. Pero fíjense, ahora está dirigido, digamos que dijeron, a ver, hay dos mujeres y no la vamos a hacer. Y un camino. Pues vamos a hablarle a los hombres. Entonces ya tienen este spot que le habla a los hombres y además a los hombres que quieren trabajar menos, pues está garantizado que va a haber. Uy, pues todos. Mira. Otra vez esa cancioncita. Está pegajosa, ¿no? Y no me digan que van a votar por él solamente por la cancioncita. No, no, no. Mira, a nosotros los estudiantes nos dará un bono cultural. Además, mi voto también es para ti. ¿Para mí? Para que nomás trabajes 40 horas a la semana. ¿Y tú por quién vas a votar, pa? La M. Palmacho Mel, Palmacho Mel. Sí, no, saltó así. Oye, y que le pagan el bluff al señor Jorge Álvarez. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que había pedido el PRI y el PAN que declinara Álvarez Maínez porque va a quedar en tercer lugar? Entonces le dijeron, no haga ruido, deja de ser Esquirol, declina en favor de Xochitl Galvez. Y él dijo, pues si quieren yo declino, pero tienen que renunciar. Pero en favor de Morena. No, pero tienen que, tienen que renunciar a su candidatura plurinominal, Alejandro Moreno y Marco Cortés. Y que Alito Moreno le dice, va, tú declina y yo renuncio a la plurinominal. A ver qué es cierto. Dice Maínez, yo jalo, si se bajan Alito y Marco, ¿se bajarían? Mira, yo te digo, claro, yo no tengo ningún inconveniente que el candidato de Movimiento Ciudadano no tiene ninguna posibilidad de ganar. Tiene el 4, el 5 por ciento. Y lo decimos con respeto. Pues claro, porque luego él encontraría el recoveco para meterse en algún hueso. Y marquillo como las monjas. Sí, pues sí, claro. Vámonos allá a Jalisco. Fíjense que ya les decía yo que esta bonita combinación de la democracia, cuando se junta la democracia y el perdón, ay, es una cosa tan espiritual en la política como sucedió con Pablo Lemus y Lauraro, le pidió disculpas. Todo aquello que él hubiera podido decir que la ofendiese, él se disculpase. Te ofrezco nuevamente una disculpa a ti y a tu papá. Disculpa, aceptar el candidato. Por cualquier ofensa que yo hubiera podido cometer, sabes que es el calor del debate. Así es. Pero te respeto mucho a ti y a toda tu familia. Gracias. Esta es una fiesta de la democracia y debe ser en paz. Ven, ay, no, no, no. ¿Qué cosa? De Astro Boy. De Astro Boy, sí, qué sitio Oaxaca. Oigan, déjenme cambiarles el tema. Ay, a mí sí me ha estado gustando ver los debates por los distritos aquí en la Ciudad de México. Finalmente soy chilanga. Este es el distrito, si estoy bien, 31, el de Iztapalapa. Y mira, si uno piensa que México es diverso, con ese debate ya te queda todo claro. En primera, ay, porque la candidata a Movimiento Ciudadano Vicenta decidió hablar el lenguaje originario, pero que se come el reloj y cuando dice, ay, les voy en español, ya no podían traducir. Y el traductor, el del sordomudo, no sabía ni qué hacer. Y luego surge otra candidata del PT que muestra la otra cara en la moneda y dice, ay, yo estudié en Francia, al école des cartas, ay, soy hasta pianista. No, no, una gozada. Adelante, candidata, por favor. Mayay, ñuji, cana, persona, que roñato. Les voy a dar un pequeño resumen y le digo, le, le digo al INE, pues. Candidata, muchísimas gracias. Viviendo en París, estudié la licenciatura en lingüística en la Universidad de París V, René Descartes. Me interesa mucho el arte y la cultura, soy pianista, pintora y escritora. ¿Y entonces para qué se dedica a la política? Debería ser presidenta. No, que le den la candidatura presidencial. Claro. Bueno, olvídense de eso porque ha llegado el momento del disfrute de la producción campañante, por lo menos de la parte masculina de este programa, porque Sofía Yunes, usted la recuerda, ella fue naranja durante mucho tiempo, ya no le llamó más la sangre y le ha entrado de llenos ya a la campaña de Pepe Yunes allá en Veracruz. Estuvo en Coscomatepec, los acompañó ahí con una reunión con el sector ganadero y más tarde terminó su día acompañante. Con una bonita clase de Zumba, estamos... ¡Ay, sí, ándale! ¡Ándale, ya vi! Me entero al equipo de Pepe Yunes porque creo que Veracruz necesita ser respetada. Ella vino a servirse de los veracruzanos y Pepe Yunes viene a servir a los veracruzanos. Sé que me voy a ir a dormir tranquila, que me voy a dormir llorando en las minas. Oigan, yo creo que allá en Allende, Nuevo León, sí deben de dejar mucho dinero en los baches, las llantas, se les han de ponchar todas, porque el candidato alcalde Lalo Leal le ha dedicado una cantidad de tiempo a dar todo un tutorial de todo lo que va a hacer para tapar baches. Tenemos que empezar primero por las calles prioritarias, que nos vamos a tardar entre 12 y 18 meses. Después vamos a entrarle a una segunda etapa, que son las intersecciones. Y en una tercera etapa vamos a dejar las calles pendientes. Así es como vamos a recuperar las vialidades de nuestro municipio. Las pendientes, pues ahí se van a quedar. Y ayer llevamos una candidata que tapó un bache también. Sí, también, y también de Nuevo León. Oigan, déjenme decirles que Bomba, y Bob Ortega está diciendo cómo ayudo a los naranjas, cómo ayudo a los naranjas, y cómo paso a perjudicar a Lito. Y fíjate tú, dice, es que piensen, Xochitl si pierde se va a ir a su casa, no tiene ningún cargo. Ah, pero ese maleante se queda, entonces no tiren su voto. Si no gana Xochitl la candidatura, lo cual es muy probable, ¿a dónde se va Xochitl? Se va Xochitl a su casa y entra Alito al Senado, entra Marquito al Senado, entra Zambrano al Senado, y Morena al Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuál es el voto útil? El voto útil es para los viernes de la ciudad. Dentro de este maravilloso mundo de los debates, ayer se llevó a cabo el primero entre candidatos al Senado en Puebla. Estuvieron Néstor Camarillo, estuvo también Sofía Pesat, pero el asunto vino cuando se iban a tomar la foto, porque el exdiputado ahora candidato Nacho Mier da un mal paso y casi se nos va de boca para ir a la foto del debate. Mira nada más las imágenes. Pero se quedó en el casi, en el casi. Oigan, ¿allí en Yecapixtla qué es lo famoso de Yecapixtla? La asesina, ¿verdad? Bueno, pues a la candidata de Morena, a la alcaldía Silvia Zavala, pues que le avientan un coche y ella se sintió muy amenazada. Él dijo solamente que quería espantarlos, pues sí, me espanté. Venía tomando bebidas en venantes. Hacemos un llamado a que todos los contendientes de todos los partidos tengamos un pacto de paz. Oigan, tantas zozobras las que nos tuvo Sandra Cuevas para dar su conferencia, sigue sin haber conferencia. Entonces tendríamos que estar en la duda, Vicente Moni, de si se sube o no con los naranja, pero adivinen qué. Ya tiene canción, ya está, miren, se la compusieron. ¡Sandra Cuevas es la que puede! ¡Tiene la fuerza que se requiere! ¡Movimiento jupús! ¡Ya llegó la nueva! ¡Movimiento jupús! ¡Sandra Cuevas! ¡Hey! ¡Sandra Cuevas! ¡Sandra Cuevas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y el vestido azul que traía el otro... Bueno, en fin, la producción Campañante tiene una propuesta, quiere apoyar que se quede en Movimiento Naranja Sandra Cuevas y también le ha hecho su videoclip, pero con un twist que le va a gustar más, segurito.